Nos vamos juntos a Inglaterra. Claro, si ustedes también quieren. Si eso es lo que quieres, está bien por mí, papá. Iré a donde tú vayas. Y hay buenas escuelas allí, ¿cierto? Claro, hay estudio Harry Potter. Golsun, es una buena oportunidad para todos nosotros. Además, este trabajo significa una buena vida y una buena educación para Osge. Sí, pero si tú no aceptas, si quieres quedarte aquí, voy a rechazar la oferta. Haré lo que tú quieras. ¿No vas a decir nada, Golsun? Esto es tan repentino. La verdad no sé qué decir en este momento. Tienes razón. Dame un poco de tiempo para pensarlo, ¿sí? Dame un poco de tiempo para pensarlo. Te vayas. Dame un poco de tiempo para pensarlo. Vamos, vamos. También vamos a decir nada,. Dara. Vale. Đara.